En una tocada que tuvimos en Aguascalientes, tres niños se me acercaron, han de haber tenido como unos 10 años más o menos, y uno de ellos me dijo que la música de Quinto Sol le gustaba mucho, yo le pregunté cuál canción y me sorprendió, que me dijo una del primer álbum, dado a que tenían como 10 años solamente, y yo le dije cuál canción, y me dijo la de Tal Vez, yo me le quedé viendo y le pregunté, ¿tu papá no vive con ustedes? Y antes de que me contestara su amigo dijo, no, él es el hijo de la otra. Soy el hijo de la otra Juan se mira en el espejo, se pone el mismo a platicar, las cosas que no le gustan y las que él quisiera cambiar, un pasado que bien él conoce, le ha costado poder olvidar, esa mancha apañando su historia, de su vida la quiere borrar, ya se canso de ocultarla, la mentira que le ocultaron, un destino muy raro, tanto descaro, por el simple valor de ese varo, su padre nunca llegó, el día que lo bautizaron, donde está ese bastardo, fue lo que murmuraron. Soy el hijo de la otra 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 Y después, me siguió contando como que, como que quería desahogarse, me dijo que no conocía a su papá, pero sabía quién era, y me dijo pues que su mamá no quería que dijera nada Yo no tengo apellido, mi madre sí lo quiso, ya sé por qué no llegaste, ese día a mi bautizo, soy pecado el poder, el karma que carga el varo, sabes a lo que jugabas, pa' que tiraste el dado, soy tu frustración, miedo a que sepan quién soy, tu pasado presente, el mismo día de hoy, Y se olvidaron que yo, también tengo sentimientos, que abuelo en este mundo, no quiere ver sus nietos Soy el hijo de la otra 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 Y cuando me estaba contando esto, yo lo noté un poco triste, le dije no te agüites Y enseguida me dijo, no, no me aguito Yo sé que tiene unos cuantos Y como tiene dinero, cree que lo puede hacer Eres Gavino Barrera, goza tu borrachera Esa blanca guayabera, sola en el closet te espera Lo único que nos dejaste, en esa tu última peda La pena que sufre el abuelo, el cisme, la risa del pueblo Que no se les vaya a ocurrir, preguntarle por su yerno Pues soy el amor y el odio, de su tóxico romance eterno No quiero tu dinero, guardate toda tu feria Yo lo que siempre deseaba, era que un día mi padre me quiera Soy el hijo de la otra 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 Soy el hijo de la otra